Este es un nuevo video, por acá me vine para una parcela de piña que tenemos espero les guste, es algo bonito mi gente, quiero mostrarles algo que es diferente que le hicimos a la parcela hoy porque tenía mucho monte y compramos un veneno nuevo y ojalá y no funcione les quería mostrar yo como la limpiamos porque como ustedes saben la piña tiene espina y cuesta mucho limpiarla, hay que usar guantes y todo eso entonces estamos haciendo algo nuevo así que acompáñenme y quiero mostrarles como es esta parcela de piña y como es el procedimiento que estamos haciendo ahorita ahorita la tenemos a prueba del veneno, así que voy a mostrarles, así que vamos a ver como pueden ver ahí el sol está de fondo con la piña ahí como se ve miren mi gente por acá yo quiero presentarles esta parcela de piña, es algo bonito como pueden ver tiene bastante hierba porque como pueden ver esto tiene un procedimiento, hace poco la tenemos a porcada lo hicimos con asadón y con piocha, o sea trabajando ahí manualmente porque estamos en un terreno disparejo entonces queremos limpiarla con un veneno que hemos comprado porque mucho cuesta la limpia mano entonces la piña es costosa, no es fácil, tiene aproximadamente un año va a estar de sembrar esta piña todavía no hay fruto que se diga, pero ya pronto si os lo permito estaremos viendo los primeros frutos porque quiero mostrarles como es esto y como es el monte y como va avanzando la piña según el terreno así que acompáñenme y aquí les estoy mostrando mi gente, esto es lo que les quería mostrar yo que acá ya le echamos un veneno con el veneno que estamos utilizando para la piña entonces yo ya estoy viendo yo que no me ha afectado en la piña nos dijeron que no era forzable tirarlo encima de la piña en el cojollo porque era malo pero hasta ahorita creo que no hay problema entonces estamos viendo que está funcionando bien, gracias a Dios porque esto es un gran trabajo hacerlo manualmente solo vean meter las manos ahí en medio de esas matas de piña y como pueden ver ahí está la parcela de piña, como pueden ver tiene bastante monte porque no les digo acá la tierra es muy muy buena entonces el monte desarrolla de volada pero bueno gracias a Dios el veneno que hemos comprado los está funcionando ya lo tenemos a prueba y pues ahí ya está funcionando ya gracias a Dios y me siento alegre porque ya lo venimos a probar entonces significa que vamos a poder limpiar toda la piña entonces es un gran avance porque es una buena parcelita de piña mi gente y está bonita y espero ahí pronto llevar fruto ya de esta piña y mostrarla a ustedes porque como pueden ver siempre que andamos mostrándoles cosas bonitas y que más que ustedes puedan verlo acá por mi persona que sube estos videos para que ustedes entretengan un poco vean acá ya aquí está regado solo el camellón acá no quisimos regar en el surco porque solo lo teníamos a prueba pues entonces está funcionando bien porque el monte ya se está muriendo y como pueden ver es una parcela grandita algo grande tenemos aproximadamente 6 mil plantas de piña pero como hubieron huracanes y yotas y etas yotas entonces esos nos han molestado bastante se nos perdió bastante hijo de piña pero gracias a Dios nos ha logrado quedar algo y pues ahí estamos echándole gana como pueden ver ahí está la parcelita de piña es algo miren esta gente miren gente estamos queriendo cultivar algo nuevo para ver si da si es rentable sembrarlo porque si no es rentable mejor no meterse porque acá en este país donde nosotros vivimos es muy caro los insumos todo entonces por eso uno inventa algo nuevo para ver si puede salir adelante porque uno es gente luchadora y pues ahí andamos siempre echándole ganas y pues quisimos inventar con esta parcela de piña que pueden ver acá acá ya si ya habíamos limpiado con veneno pero hemos usado otro nuevo veneno como pueden ver ahí está el surco de piña como les digo tiene bastante maleza ahorita porque no la habíamos limpiado porque habíamos encargado un veneno y nunca nos lo trajeron entonces tocó probar algo nuevo y pues gracias a Dios nos está dando bola porque vean cómo tiene monte por acá por lo mismo así que en estos próximos días estaremos limpiándonos le vamos a dar un par de días más para dejarla limpia y ahí les mostraré un nuevo vídeo cuando ya la piña esté limpia como se vea limpia le vamos a estar llevando vídeos de esta piña para que ustedes vean cómo es el procedimiento por lo menos un vídeo cada mes como pueden ver acá en esto parejo está más bonita la piña miren acá como ha echado bastante ya maleza por lo mismo porque como les digo por motivos del veneno acá vean en esta tierra acá miren acá que piñera vean los hijos que tenemos por acá que grandes el tamaño que tienen aquí ya pero sí como les digo mi gente miren veis de ver cómo tiene bastante maleza vamos a tratar de dejarla lo más limpia antes posible porque si tiene bastante maleza pero ya con ese veneno que tenemos ahí la vamos a poder limpiar yo lo permiten estos próximos días y poderla sacar adelante así que ahí les estaremos siempre dándoles vídeos porque vean acá ya no está creciendo mucho el monte ya no se los mira la piña y podemos tener problemas vamos a perder el hijo porque esta piña como pueden ver ya empieza a higiar ahí miren ve esta mata ya tiene dos hijos porque un letivo el agua molestaba mucho y lo que le es con lo que quería contarles otra cosa también que hay una hay un animal que nos corta la piña que ustedes tal vez lo conocen le llaman al cien pie y se molesta mucho cuando hay mucho mucha sequedad cuando está aún muy húmedo entonces por eso la piña a veces necesita un medicamento nosotros no hemos aquí no hemos usado ningún medicamento les quería mostrar miren este esta mata es la mata principal tiene miren como pueden ver tiene uno dos hijos entonces la mera mata la cortó el animal pero nosotros yo estaba asustado pero gracias a dios no pasó nada porque estamos viendo que el hijo vuelve a vuelve a echar ahí mismo vuelve a retornar en otro lado y a veces no trae hasta dos más por ejemplo este hijo ya se puede ir cortando para irlos resembrando en otro lado como pueden ver estos dos de aquí miren ve este uno miren tiene dos entonces uno ya lo podemos ir a resembrar por otro lado ese animal los estaba molestando mucho pero ya gracias a dios nos hemos ido molestando ahorita como les decía nos tiene asustado lo que hay mucha mucha maleza miren este en estas y no sé cómo se llama bien como nos corta la mata pero porque por lo mismo porque tiene mucha maleza entonces lo que queremos es limpiarlo lo más antes posible para que no nos siga molestando porque miento esto es un gran procedimiento cuando lleva trabajo en ustedes no saben lo cuánto los hemos sacrificado vean acá miren estuvo molestando un animal como nos dejó ahí ves carvado todo nos está molestando también ese no sé qué animal es pero vino molestar los un poco hoy hay lo que esos ríos se llama ese pero como pueden ver mi gente ahí está toda esa parcela de piña ya como les digo pronto estaremos dejando la bien limpita y pues yo quise mostrarle cómo es el procedimiento todo lo que hemos trabajado aquí mi gente para ver si podemos tener nuevos ingresos porque uno acá siempre anda buscando formas de hacer dinero porque en este país que vivimos no es fácil la vida pero uno siempre anda luchando y quería mostrarles esta hermosa piñera que el nuevo proyecto que tenemos por acá y que ojalá yo lo permita y pues podamos lograr frutos ver frutos y que más que puedes compartir con ustedes mi gente para que vean lo que uno se dedica acá siempre ayudando ayudando y que echándole ganas acá miren ve como uno trabaja acá y así que echarle ganas con todo porque como así es la vida si nos tocó y pues no hay que aguitarnos por eso así que para toda esa gente emprendedora así que no sé no se desanimen echarle ganas que no es fácil no es fácil como les digo pero a veces uno pierde a veces gana pero así es la vida así que nosotros quitamos como les digo haciendo algo nuevo con este proyecto de piña para ver si podemos hacer dinero diferente de otra manera porque ya como hemos hecho no hemos podido salir adelante pero ahí vamos a echarle ganas y por eso tenemos esta piña esta parcelita de piña como les digo es de seis mil plantas la tenemos a dos surcos como pueden ver vean dos surcos pero está bonita tiene maleza pero la maleza la piña no la molesta mucho no tengo muchos problemas con eso sino porque el problema es que se nos puede amarear un poco y nos va a dar problemas ahorita nos estamos molestando mucho porque mucho ha llovido y la piña es de los más secos entonces por eso hemos tenido problemas miren como pueden ver ve esto es algo bonito mi gente yo ya deseara ver un fruto porque ustedes no saben el sacrificio que yo he hecho acá trabajando con el otro compañero porque está esa esa medias con alguien más acá donde la tenemos esa media con otra persona pues ahí estamos echando le gana vean cómo se mira la parcela de piña y como les digo el monte ahí es porque estamos limpiando la y yo quería mostrarles como pueden ver ahí donde les mostré al principio que ya el veneno que hemos estado utilizando los estando no está dando bola y quería mostrarle por acá que tenemos una como una enfermedad creo yo que en la piña de los amarillados y puede hacer que sea enfermedad porque no sé si enfermedad ustedes podrán decir en los comentarios el que sabe algo de piña porque yo hasta la vez es primera vez porque la mata si se hacía amarilla será por el terreno o no sé que me ahí que me ayuden vienen acá encontramos solo hierba mora esta es una este monte es una plaga para la piña y queremos ver si la desaparecemos así que con ese veneno creo que lo vamos a lograr y no pues mi gente como les digo ahí la andaba mostrando este vídeo para que ustedes vean a lo que yo me dedico de qué manera yo les estaré traiendo vídeo mi gente de qué manera yo vivo acá en en estas zonas rurales porque uno acá siempre le busca la vida porque a veces seguirse a emigrar para la ciudad no no da mucho es muy complicado y puede ser jardíacas la vida porque la ciudad es muy peligrosa entonces acá andamos buscando la manera de salir adelante y pues ahí estamos mostrándole a ustedes para que vean mi gente lo que es hermoso vivir acá en estas zonas rurales el aire que respiras y todo y pues ahí como uno puede sobrevivir haciendo estas parreditas de piña o de lo que tú puedas ahí esto de esta vida mi gente acá se trata de inventarle a la vida porque si no no nunca va a salir adelante uno entonces con nosotros como les digo acá nos damos inventamos esto y pues ahí le vamos a echar ganas mi gente así que y vamos a estar mostrando ustedes como uno vive acá para que ustedes vean hasta aquí miren tengo regado la mejor lo tengo regado solo el medio el surco el camellón donde está la piña no no tengo regado aún porque como lo miren veis se ve amarillo este monte porque como les digo estamos probando a ver si es si no es dañino para la piña o es dañino para la piña pero Dios quiera no será dañino para la piña estamos inventando a ver si Dios lo permite y ojalá no sea así porque hasta ahorita se ve que miren veis todo eso ahí está regado ya se monte está muriéndose y en esos próximos días estaremos terminando regar así que hasta aquí les dejo este vídeo mi gente espero les haya gustado mucho y ahí siempre seguimos echándole ganas y como les digo así ahí con suscribirse me están apoyando y compartir los vídeos para que la gente vea lo que uno dedica acá que humildemente trabajando bonito y echándole ganas en lo bueno no andar en las cosas malas y y espero se suscriban al canal para los que no se han suscrito y gracias a los que ya suscriben y que ven mis vídeos un saludo para todos ellos y pues ahí como les digo estaremos siempre llevándoles un vídeo día con día para que vean a lo que nosotros nos dedicamos y lo que hacemos para acá en esta tierra y pues viendo ver que grabamos para también porque ahí estamos ayudando la gente también entonces hemos echado unas ayudaditas y vamos a ver si podemos seguir ayudando algo ahí así como les digo mi gente no se les olvide suscribirse al canal denle like que con los likes me están haciendo una gran ayuda porque así va a crecer el canal y compartan los vídeos y nos estaremos viendo en un próximo vídeo así que hasta la próxima mi gente se les quiere mucho y se les aprecia mucho así que hasta la próxima y